Mierda, sale, ehm. Volvemos. Vienen bajando unos cuantos. No sé de qué parte exactamente, pero... Quiero pensar que era allá al fondo. Eh, eh, eh. Déjeme algo, culero. Hijo de tu madre. Está bien, está bien, está bien. No me aguito. No veo. No veo. No. 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 No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo están? Vamos a ver Vamos, vamos Tengo gente Bastante gente dirá yo Me pongo esto, repito Tengo uno aquí Dos Dentro de la casa Uno abajo Ah, increíble, tío Vale, tengo Tengo problemas Porque acá hay gente Acá tengo gente Y yo estoy solo Conmigo de modo Existimos cuatro ahora Un squad Como dije anteriormente Estoy solo Así que la tengo un poco complicada Para matar a todo el mundo Pero Lo que sí hice Ya les puedo aplicar aquí A ver si me sale A ver si me... No Es un bot, ¿no? Es un bot, es un bot, es un bot No, vamos Bro, son bots Bro, son bots Putz No mierda No mierda No mierda No mierda Mi compañero se ha bajado Creo que se ha bajado Pero no, se ha bajado aquí Voy a revivir al compañero Ya que andamos aquí hay que revivirlo Ya está rapidito Tenemos tiempo, no pasa nada Uno se muere, ojo Uno está a un toque, 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 toque Hay que ayudar, aquí está a un toque, tío Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos ¡Hé! ¡No, tío! ¡Vamos! 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 Y el otro compañero aquí está y uno arriba el compañero, increíble tío. Ahora está re vino ya, eh. A ver si puede que hay algún metgito o algo de ellos, ¿sabes? ¿Qué es que te he quitado, te? Ya. Bueno. Esto para el auto sirve, ¿no? No hay escudo, no hay nada, tío. Es para revivir, pero... ¡Ojo! No, yo me tengo que ir, tío, pero... Tengo aquí uno muy cerca, eh. Es que literalmente tengo que ir. No lo veo. ¿Dónde está el mongolo? ¿Se habrá muerto? No lo sé, tío. ¿Hay carro o no? No. No es carro. Tiene un task que me haga ir con cheaper carne. No hay problema. Entonces personas vienen de todos. ¡Ok! No hay problema. Venga, tío. Uy, venga, tío. A ver si aquí de pura casualidad hay algún escudo o algo. No, no, no. ¿Qué tiene de gasolina? Tiene de todo. Sale. Vamos a... ¿Está siendo de en serio? No. Mierda. No. No quiere. Me voy. Ok, pero no me voy. No hay nada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!